Tengas temas de qué hablar, la información que realmente interesa en la Argentina y el mundo está en el resumen de María Isabel Sánchez. ¡Gloria a Dios! Vamos, Mary, vamos. Vamos a dedicar el resumen blue de hoy a los mellizos. Lauti y Guada, Mate... ¿Perdón? ¿Perdón? Santi, perdón. Santi y Guada, Labraña, Mate Labraña. ¿Cumplen 22 años en el día de hoy? Ah, bueno, yo pensé que tenían cuatro años, mirá. Mellicitos los mellicitos. Son más grandes que la tía. Son los sobrinos de Karina Labraña. ¡Karina! Dijo, los chicos, los chicos. Santi es un muchacho que es la tía, parece más joven, ¿eh? Los nenes, los nenes. Santi es un muchacho. Ya fuman, ¿no? Claro, parece que fue ayer que los tenía UPA. Yo pensé que iban a Salita de Cuatro. Cuando dijo los nenes, yo pensé que eran... Yo también. Bueno, chicos, les dije que venía de amor la cosa. A ver, si es de amor. Bombazo. ¿Bombazo? Bombazo, bombazo. Esto es mucho más bomba que el anuncio de los ministros y los funcionarios. Ah, sí, pero para tanto. A ver. Se casa Carlos Perciavale, chicos. ¿Con quién, Carlos Perciavale? Se casa con Jimmy Castillos. Claro, el representante. Que es su pareja. Claro, es un joven productor, 35 años menor que él. Mirá vos, qué bien. Hace ya un tiempito que están juntos, él dice que fue productor de todas sus temporadas. Mirá vos, qué bien. Y que lo más importante en esta relación... El amor. Sí, y el buen humor. ¿Cómo funciona el buen humor en una pareja? Claro. Porque él, Jimmy, lo hace reír mucho. Bueno, es la clave. O por lo menos una de las claves, ¿no? Bueno, y dice que para que realmente surja el amor en una pareja, tiene que haber buena vibra y reírse mucho. Porque dice que, por ejemplo, el sexo y la droga y el rock and roll, o sea, en sentido figurado, ¿no? Sexo, droga y rock and roll, pasa, pero la risa queda. Pero claro, claro, claro. Es así. La risa, el compañerismo, el... El respeto mutuo. Sí, por supuesto. Así que lo conoce hace 23 años. La complicidad, exacto, la complicidad. La complicidad es clave. Claro, el confiar en el uno y en el otro. Bueno, y se casan porque un amigo en común le dijo, ustedes se tienen que casar, que se hinchan. Entonces, él compró el anillo, Carlos Perciabale, se arrodilló, le dijo, marry me. Oh. Ah, mira qué tal. Se mataron de risa y se van a casar. Eso sí. ¿Qué tal? Ellos duermen en camas separadas y hasta en casas separadas. Muy bien. O sea que eso va a durar años. Sí, bueno, ya viene durando. Es una garantía de éxito. Claro, porque dice que él se mueve mucho durante la noche, Carlos Perciabale. Está la foto del carrito Perciabale. Ahí está, y se ve que patea, como Emilio, ¿no? Emilio. Emilio patea mucho. Yo creo que la solución tuya, Alberto, es que Emilio duerma en su cama. Sí, se lo tenés que explicar a la mamá. Ah. Eso no es el verdadero poder. Pero la mamá, ¿no es tu esposa, doctor? Sí, sí. Muy bueno, explícaselo vos. ¿Qué edad tiene? Yo si querés se lo explico, pero... Ya se lo explico. Yo creo que cuando se ponga de novio, lo va a decir. Bah, poné. Bueno, vamos a la pata política del resumen. Pata política. Pata política. Ahí está, la pata. Esa es la pata delictiva, en realidad. Esa es la pata delictiva. Pero la política, no, no es delictiva en absoluto para nada. Por suerte, porque si por lo menos tenemos ahora en el poder a alguien que no tiene ningún tipo de antecedente de afano, ni de corrupción, ni nada por el estilo. Bueno. Fátima Flores habló por primera vez de su relación con la hermana de Javier Milei y con sus suegros. ¿Y qué dijo? Con el jefe. Sí, dice, porque muchos dicen o sugieren que hay una especie de celos entre Karina Milei y Fátima Flores. ¿Vos sabés algo, Eduardo, de eso? Nada, bueno. Celos, ¿no? Sí, de rivalidad, por ejemplo. Pero nada es que ver. Por ejemplo, vos decís que la primera dama va a ser Karina Milei. No, yo nunca dije eso. ¿No dijiste eso? No, yo nunca. Bueno, alguien me dijo eso. No, que lo dijo Milei una vez conmigo en una entrevista sí es cierto. Ah, bueno. Confirmado con dos fuentes. Y yo le pregunté, ¿quién va a ser la primera dama? Mi hermana, Karina. Pero después se conoció con Fátima Flores. Bueno, ahora hay una pareja. Antes no había pareja. Exactamente, bueno. Pero no hay rivalidad. Hasta donde yo sé, ni celos, ni rivalidad. Fátima Flores dice que cuando llegó al hotel el día del triunfo, el domingo, la primera que le abrió la puerta y le dio un abrazo interminable fue Karina Milei. Mirá. Así que está todo bien con ella. Y que, bueno, que con el padre y la madre la relación también es muy buena. Y que ellos estaban muy emocionados de ver a dónde llegó su hijo en base a estudios. Esto es muy importante. En base a estudios, a preparación, porque es un estudioso incansable. Eso es cierto. Y tiene una mente brillante. Muchas cosas de eso. Muy bien, ¿no? No, eso es cierto. María, en este momento hay un show de memes en el canal de YouTube de Radio Mitre que explota de seguidores con las memes que quedaron del encuentro de Alberto Milei. Ah, mirá. Sí, son memes exclusivas nuestras. Sí, sí, espectacular. ¿Esas las hicimos nosotros? Detrás de una columna está Masa tosiendo. No, me muero, me muero. Mientras charlan. ¿Está tosiendo o haciendo...? No, 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 no. No, tosiendo. Por sí o tosiendo, viste que... Como el debate. El tosidor, sí, 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 sí. Hay otro meme también que aparece que hay una mujer que aparece ahí en el jardín también. Está buenísimo. Ah, y después está Milei con una planta. Con un potus. Sí, un potus. Una planta. No, potus no digas, porque potus podría ser el presidente de Estados Unidos. No, así lo llaman al presidente de Estados Unidos. Claro. No, no, esto es una plantita. Bueno, y ahí está la pata delitiva. Bueno. Qué lindo. ¿Qué dijo el papá de Fátima Flores sobre su yerno Javier Miguel? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el papá? ¿Qué dijo? Estas son las cosas importantes, Edu, ¿te das cuenta? Mirá vos, no. Dice que él, el papá de Fátima Flores, la ve muy contenta y feliz a Fátima y que eso es lo que realmente importa. Claro. Así que dice que, bueno, que es feliz, que indudablemente esto es algo difícil de soñar, que su hija se convierta en primera dama. ¿Y sí? Y que, bueno, se dio esa situación de manera inesperada, pero que seguramente también Fátima está feliz con eso. Sería la primera dama que no vive del Estado. Exactamente, porque además es muy exitosa y va a seguir su carrera. Ojalá que no abandone el rubro, ¿no? Otro personaje que habló de Fátima Flores. ¿Quién? ¿Quién? Moria Kazán. ¿Moria? ¿La amó? ¿La amó? ¿La amó? ¿La amó? ¿La amó? Moria Kazán. ¿Qué dijo la señora Moria? Me lo amó. Fue preguntada acerca del rol de primera dama de Fátima Flores. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? ¡Socorro! Dijo socorro. Dice, Moria dijo que está feliz de haber ido a votar en 40 años de democracia. Y dice que, rememoró esa frase de Enrique Pinti, ¿eh? Que pasan los radicales, pasan los liberales, pasan los peronistas, pasan los inviernos, pasan los veranos y siguen los artistas. Sí, eso es cierto. Dijo eso, ¿eh? Muy bien. Bueno, y sobre Fátima Flores dijo, no voy a opinar. Primera dama de este país, lo dijo así con total ironía, lanzó una carcajada y dijo, no, socorro, me voy a mi casa. Así que no, no, no le gusta que sea primera dama Fátima Flores. Bueno. Les recuerdo que están enemistadas porque Fátima la imita y Moria quiere una platita por la imitación. Bueno, nos hemos salvado de una primera dama como Malena Galmarín. Sí, exactamente. Y la verdad que nos hemos salvado. Y la que opinó de Fátima Flores, fíjate que el centro de la escena ahora es Fátima Flores, fue Matilda Blanco que había criticado el look de Fátima en el programa de Mirta Legrán. Se dio el de gom. La criticó, no, no. Dice que es la mejor vestida del país. No, ahora dijo que con el vestido con el que salió al escenario el Día del Triunfo. Ahí estuvo bien. Estuvo un poco más recatada. Dice que por lo menos le taparon un poquito más el escote. Dice que seguramente le dieron una apuntadita antes de que suba al escenario. Impresionante. Y que estaba bien que esté de negro porque así no lo opacaba a él. Que se hubiera ido de violeta y con todos los brillos y demás, como que lo dejaba en segundo plano. Así que, bueno, dice que se va a tener que moderar un poco en la vestimenta y que el negro es una buena opción. Está muy bien. Bueno, y después, para llevar tranquilidad al pueblo argentino... ¿Qué pasó, Meri? Sí, porque sé que hay mucha incertidumbre, mucha... Mucho miedo, María. Sí, algunos tienen miedo, otros tienen esperanza, pero sí hay incertidumbre y preocupación. Un gran signo de interrogación. Exactamente. Yo les voy a llevar tranquilidad. Vamos, Meri, vamos. La Joaquí no se va del país. Ah, mira, y Elegante tampoco, ¿eh? Y Elegante no deja la música. Bueno, esa no es una buena... Gente de palabra, ¿no? Elegante había dicho que si ganaba Milley dejaba la música, pero... Él dice que nunca dijo eso, que se lo inventaron. Exactamente, dijo, díganme dónde dije eso. Y la Joaquí, cuando ganó Milley, había posteado Chau País. Chau País. Entonces, la gente se angustió pensando que se iba del país. Uh, angustia. No, no, ahora claro. Estamos todos más tranquilos. Te bajó la presión, porque siempre la tenía en 22, te bajó, ¿no? Bueno, dijo la Joaquí, yo jamás dejaría mi país, ¿eh? Muy bien. Algunos, no sé por qué mienten, pero esto, dijo, es una campaña en mi contra. Ah, la mierda. Todos contra la Joaquí. Sí, así que una campaña. Y lo último... ¿Ya te vas? Felicitar... Sí, sí, porque mirá la verdad que sé que hay muchas cosas en el programa. Felicitar a nuestro amigo, el señor Alfa. Alfa. ¡Epa! Alfa está nominado... ¿Alguno de ustedes está nominado en los premios Martín Fierro latinos? No. No me vas a decir que Alfa puede llegar a ganar el premio latino. Alfa está nominado... Espectacular. ...como revelación en los Martín Fierro... La concha de tu madre. Ahí está. En los Martín Fierro latinos... Vamos, Alfa, querido. ...como revelación por el programa Polémica en el Bar. Mirá vos. ¿Por Polémica en el Bar? Sí, 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 sí. Ah, no, por el hermano. No, por otro lado, el programa Gran Hermano... Ahí está, mirá, Alfa en el YouTube. Diogo Salfa. Mirá. Divino. El domingo estuvo pegado a nosotros toda la carrera. Sí, sí. Corrimos contra él y lo destruimos. Corrimos contra él y él nos vino a alentar, increíble. Un admirador de Mérida. Cuando se dio cuenta... Sí, sí, sí. Cuando se dio cuenta que con Eduardo éramos imbatibles, vino a alentar a nuestro equipo. Gran admirador tuyo. Gran admirador, Mérida. Bueno, así que doble nominación por Polémica en el Bar como revelación y por Gran Hermano. Así que se va el sábado para Miami a ver si gana el premio. Bueno, me parece muy, muy bien. Con esto cerramos. Hoy no te veo muy entusiasmado con el razonamiento. No, sí, sí, sí. Lo que pasa es que estoy recibiendo tanta información. Tengo tanta información. Claro. Bueno, pero ¿y la mía no te importa? No, sí me importa, María. Sí, es importante. Te entregás la información a otros medios. No podés tenerla toda. No, ¿cuánto? Sí, que derrame, ¿eh? Once mil. Tenemos doce mil viewers. Doce mil. Doce mil. A esta hora, ¿eh? Bueno, un saludo y le mandamos un beso muy grande. Sí, señor. En un rato les voy a contar algo que tiene que ver con... Con... Con Escaloni. ¡Epa! ¡Guau! Ahora, eh, contalo. El que habría sido el verdadero motivo del enojo de Escaloni. A ver, a ver, a ver. Creo... Creo tener una buena información. Ay, contalo en el resumen. En el próximo. Mételo acá. Ahí está. Vos estás diciendo que en el próximo bloque vas a contar por qué Escaloni se quiere ir. Sí. Yo no me muevo de mí. Dios mío, bueno. Ayer se sintió ninguneado. Ah, la pelota. Escaloni. Sintió en un momento que se olvidaron de él. Después voy a contar en qué momento. Sonso, no te pongas así. No.